Realmente tengo que adherirme a esta sensación, esta sensación de una persona que aparece allí con un aire de oye yo soy el ángel bueno y que todo lo que yo digo va en función del interés nacional. Pero es que acaso se nos ha olvidado ya como nos han mentido, pero nos han mentido y nos han mentido en un momento dramático para la sociedad española o es que se nos ha olvidado el dichoso aquel comité de expertos cuando la pandemia del COVID arrasaba a toda la población o se nos ha olvidado el baile en el número de víctimas que presentaban y de las cuales bueno pues todo el mundo dudaba porque no reflejaban la realidad. O sea, ellos se acostumbraron a mentir y siguen mintiendo y este señor es capaz de presentarse allí y decir no, no, que sí, que el problema del Consejo General del Poder Judicial, que es una de las cosas. Cuando lo que estamos viviendo en la sociedad española es algo completamente distinto a nivel de calle, a nivel de casa, la gente aterrada por lo que le está subiendo la factura de la luz, pero es que es descomunal el aumento de la factura de la luz. Ya dijimos, bueno, lo de la inflación lo hemos visto, ¿no? Y se nos olvida y ya he mencionado a la señora Yolanda Díez, la socia Yolanda Díez, con su cartilla de racionamiento, ¿no? Bueno, pues resulta que esto que es la realidad y el día a día de la sociedad española, esto tiene explicaciones, ¿no? Hay un personaje, en Venezuela hay un personaje que conocimos todos, que era el Jesucristo de la economía, el primer, el principal asesor de Nicolás Maduro, Alfredo Serrano Mancilla, un joven de Podemos, que fue el que ideó el tema de las cajas CLAP. Bueno, esa es la verdad de lo que está pasando y no lo que este señor nos cuenta y nos trata de disfrazar allí, ¿no? En una entrevista con...